Comisión de Hacienda, cuando estamos sometiendo al Pleno a la aprobación de préstamos que van para un beneficio social, sin duda creo que lo descrito en la Comisión de Hacienda cuando se fue a exponer el préstamo y su finalidad pues es bastante positivo. Se hablaba y también lo dijo un colega diputado que me antecedió, que se va a beneficiar a 1.400 jóvenes, que el proyecto dura 12 meses, que tiene tres componentes, etc. Pero el dictamen lamentablemente no establece ningún tipo de detalles y a mí me parece que dada la formalidad y especialmente en un país que tiene una alta deuda pública, es muy importante de cara a la población ser más detallado, ser más transparente, dar información de una manera más abierta, cuáles van a ser los destinos, cuáles van a ser los componentes, cuáles van a ser los beneficiarios, qué resultados se ha comprometido al Ejecutivo a entregar a partir de este préstamo, de este y de otros muchos. Creo que realmente los discursos se los lleva el viento, colegas diputados y diputadas, las exposiciones también y aunque queda grabado es mucho más formal y estamos votando a partir de un dictamen, que todos los detalles puedan estar fehacientemente establecidos en el dictamen. Por lo tanto, he votado de manera abstención porque creo que esta Asamblea Legislativa, independientemente de lo que haya pasado en anteriores asambleas legislativas, y yo no sé cómo se hacían antes los dictamenes acá, pero lo correcto definitivamente es que de cara a la población seamos responsables y seamos abiertos en cuanto a la información pública. Así como se le estuvo pidiendo información al INJUVE y qué bueno que se estaba pidiendo una rendición de cuentas con vehemencia, pues igual todas las comisiones de esta Asamblea Legislativa también tienen que trabajar en función de dar la mayor cantidad de información a la gente porque a ellos nos debemos. Y hoy se está diciendo en discurso que van a ser los jóvenes beneficiados, pero si no queda por escrito, el compromiso es demasiado débil. Gracias, Presidente. Yo creo que acá, de nuevo, vamos a ordenar las ideas. Los préstamos vienen a esta Asamblea, tenemos una reserva de ley para nosotros aprobar los préstamos que suscribe el Estado salvadoreño y, como bien lo conocemos, los que venimos a trabajar, va entre vueltas. La primera fue la autorización. La autorización para empezar la negociación de este crédito se dio en 2016. En este momento estamos nosotros discutiendo, bueno, ya se aprobó la segunda vuelta, que es la aprobación. En este momento empezamos ya a negociar cuáles van a ser los detalles de ese contrato que luego va a venir el ministro nuevamente y lo va a traer para que nosotros ratifiquemos y asignemos cada una de las líneas presupuestarias. Si no encuentran en este momento en el dictamen todos esos detalles es porque no se han negociado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿En qué se va a invertir? Y esa es la parte que nos interesa a todos y a la población salvadoreña sobre todo. ¿En dónde lo vamos a invertir? Bueno, en el área metropolitana de San Salvador, Ilopango, San Martín, Tona Catepeque y en los centros penales de la Esperanza, que es el centro penal de mujeres también, que es Altepeque y en Tona Catepeque. ¿Quién lo va a ejecutar? El Ministerio de Justicia y Seguridad en un periodo de 12 meses. ¿A cuántas personas vamos a beneficiar directamente? Jóvenes entre los 14 y los 24 años de edad, poco más de 1.400 jóvenes, hombres y mujeres en conflicto de la ley, pero también queremos obviamente hacer un trabajo de prevención. El programa de prevención y rehabilitación de jóvenes en riesgo, además, no solamente contribuye con que ya no estén entrando en círculos de violencia, tanto juvenil, sino también en la rehabilitación a los jóvenes en conflicto con la ley, porque sabemos que estos jóvenes, y es lo que queremos como sociedad, es que estos jóvenes salgan y tengan opciones para poder reinsertarse y poder dejar, cualquier sea el problema que hayan tenido, cualquier sea el tipo delictivo en el que hayan incurrido, que puedan sobrepasar, puedan recuperarse y puedan crecer como adultos y como seres humanos, como salvadoreños que van a hacer de su vida algo bueno y de provecho. Y para eso necesitamos inversión. Y por eso son estos 5.5 millones de euros que estamos solicitando que se apruebe en segunda vuelta. Un llamado para cada uno de nosotros como diputados para que antes de venir acá podamos hablar con claridad, con seriedad y sobre todo leamos la Constitución. Esa es nuestra, básicamente nuestra Biblia para nuestro trabajo legislativo, es la Constitución. Además, tenemos que seguir promoviendo el trabajo con todos los jóvenes con los que vamos a trabajar, pero con las familias de estos jóvenes también. Son 4.85 millones de dólares que van directamente invertidos a través de CONAMIPE para poder generar proyectos y emprendimientos que beneficien a más de mil jóvenes de manera directa, la rehabilitación de los espacios donde se van a llevar las capacitaciones, la dotación de equipo informático y equipo de oficinas, consultorías y microcréditos para emprendimientos, alojamientos, manutención de participantes, para la asistencia a las actividades, material didáctico, uniformes, entre muchos otros. La capacitación y laboratorio de formación para jóvenes en temas de prevención, gestión y respuesta de emergencias, en coordinación con los comités de protección civil comunitarios. 0.52 millones de dólares se invertirán en esta parte, se beneficiará a 300 jóvenes directamente, material didáctico y capacitación para jóvenes. La prevención terciaria dirigida a los jóvenes que están en reclusión. Son más de 100 jóvenes beneficiarios directamente a través de una orquesta sinfónica que se formará en estos espacios, directamente ejecutado a través del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles de El Salvador. Yo creo que nos queda bastante claro en qué se va a invertir el dinero y nosotros podemos estar confiados en que cuando damos nuestro voto lo damos con conocimiento. Gracias, Presidente.